Miembros de una iglesia surcoreana donarán su plasma para permitir que se adelanten investigaciones en el tratamiento del COVID-19. Alrededor de 200 fieles harían parte de esta campaña que permitirá contribuir con la cura para los casos activos. Corea del Sur suma hasta el momento 19.947 casos confirmados y 324 muertes por coronavirus. Más información en nuestro panorama internacional. Hoy despegó el primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El avión partió desde el aeropuerto de Ben Gurion con destino a Abu Dhabi, transportando asesores israelíes y estadounidenses, con el fin de ultimar el acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Siete equipos de trabajo se encargarán de fijar la apertura de embajadas, tratar temas de turismo, cultura, ciencia, inversión, entre otros. La firma de esta alianza convertiría a Emiratos en el tercer país árabe con relaciones diplomáticas actualmente con Israel, después de Egipto y Jordania. Por segundo día consecutivo, la India registró el mayor número de contagios por COVID-19. Hoy fueron notificados 78.512 nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras que ayer se notificaron 78.761 infectados en una sola jornada. Estas cifras son las más altas a nivel mundial desde que inició la pandemia. A finales de enero se informaron los primeros casos de COVID-19. Sin embargo, en este país la enfermedad se ha desarrollado aceleradamente. Incluso se convirtió en el tercer país con más muertes por contagio en el mundo. Los incendios forestales en distintas zonas de España han destruido alrededor de 10.000 hectáreas. El sector más afectado es la Sierra de Huelva, Andalucía, que desde el pasado jueves está activo y ha obligado a desalojar al menos 3.150 personas. Las autoridades han informado que no se prevé una pronta estabilización del fuego, ya que depende de las condiciones meteorológicas. En seis municipios han evacuado a la población y más de 13 puntos han sido afectados. En las zonas trabajan 157 militares, 20 bomberos y 25 medios aéreos para detener la emergencia. 8.000 huesos de mamuts fueron hallados en las obras del futuro Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía, a 50 kilómetros de Ciudad de México. Este descubrimiento paleontológico es reconocido como el más importante en América Latina por concentración de individuos. En casi 200 puntos, los especialistas también han registrado esqueletos de camellos, caballos y bisontes. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en esta zona se encontraban el lago de Saltocán, lugar que atrajo a muchos animales en distintos periodos de la historia.